¿Cuál es la historia de Medallos? Digo que por historia Medallos también fue hace muchos años cuando estábamos más peladitos, muy punkera, muy del rock y tal. Yo creo que toda la escuela musical de Medallos de los pelados era rock, punk, metal, todo eso. El rap no tenía casi espacio ahí, siempre existió, pero sí seguía siendo más sectario, como más de culto, como más escondido. Y ahora, digámoslo así, que hay un vuelco a todo eso. Como que hubo mucho tiempo un reinado de esa música, que ahora el rap es como lo nuevo, así lleva mil años. Digo que eso es normal. Eso es normal porque Medellín es una ciudad fiestera y de tendencia. Medellín es una ciudad de qué se está usando, cuál es la moda, quiero estar en esa moda. Sí, nosotros cuando estábamos en el colegio había un auge del merengue. Después vino la raga, el combo de las estrellas. Entonces, pues son como épocas que uno las vive, ya verás si usted queda ahí o no. Entonces, nosotros lo tomamos como así como, está pasando y bien, que le vaya bien. Y es normal que Medellín pase, porque Medellín es muy eso que estamos diciendo. Es muy de fiesta, fiesta. Yo creo que más que cualquier otra ciudad, pues, es muy de eso. Entonces, era normal que no solo el reggaetón pegara tanto de Medellín, que tiene eso a favor, yéndose ya profundamente al tema, como tocándolo, como es. Es que actualmente es la música que ahora le invierte más billetes. O sea, no es que esté ahí solamente porque sea la música que más se escucha, sino la que más le invierte. El día que no le inviertan a esa y le inviertan a otra, permiso y llega a otra. Así es. Pues, cuando estábamos peladitos, el primer rap que llegó en España en la Sinforma era el rap bórico, el rap de Puerto Rico. En la época del rap de Puerto Rico, cuando había mucho más rap, era casi que el reggaetón que ni existía. Y luego vino Mexa Kings, que es otro grupo también, que es como de Los Ángeles, y rapeaba alguno en España, que era Simple, El Pecador. Y ya, luego vino el rap de España. Violadores del Verso, SFDK. Eso era como mano a mano, era muy orgánico. Si vos comprabas un disco, tenías un disco original, ese te daba la ventaja de poder conseguir mucha más música, porque vos lo prestabas y te prestaban. Era un intercambio. Y vos incluso prestabas tu disco y esa persona con ese disco conseguía más música. Uno hacía lo mismo, uno le prestaban un disco original y a explotarlo se dijo. El rap de cada ciudad es distinto. Así como cada ciudad es distinta, el acento de cada uno es distinto. Las costumbres, culturalmente, como país tenemos cosas en común, pero también como ciudad somos muy diferentes en muchas cosas. Yo creo que así se nota el rap. Bueno, las influencias alcohólicas son muy parecidas, como que todos siempre crecimos en el rap como en bloque, todos en el mismo barrio y a la par, pero escuchamos casi lo mismo. Son demasiadas. Así puntualmente como los que más tienen como cercanía a lo que siempre hemos escuchado queridos, siempre he sido como Gangstar, Atraical Quest, Black Moon. ¿A quién se me escapa? Nas. Nas. Es mi fan, Wes. Es un pro grupo. La mayoría es pro rap de Nueva York. Como que no todo, pero en su mayoría sí es el sonido más identificado. Vuelvo a decir, la lista es larga, pero eso podría ser como los que primero se le ocurran a uno. Hay un montón de cosas que nosotros ni siquiera nos hemos propuesto como, bueno, hora de montar una banda, hora de agregar, porque Alcohólico es netamente, no es 100% una banda. Es más como un acompañamiento del DJ. Eso fue pasando solo, como una manera natural. Y es que tenemos un parcero que era baterista y el man un día nos dijo, Chimba, si puedo tocar ahí algo con usted. Lo que hacía el man era que entraba a una que otra canción ni hacía un tocar la batería sobre el beat. Lo mismo con otros parceros que era el trompetista, Daniel de la Mojiganga. Dos temas, Chimba, nos salía así al solo de trompeta y se iba. Ya no estaba dentro del show completo. Y luego nos gustó ese formato, que fuera más sencillo, que no se perdiera el beat. Y llegó Tito, el trompetista con quien ahora tocamos. Y él sí dijo, yo quiero tocar en toda la canción completa, no solo hacer un solo al final. Y eso nos pareció como, bueno, vamos a ver qué pasa. Y como el man fue tan teso, pues ahí fue donde dijimos. Si cumple la función que esperamos y lo demás se fue dando así. Cuando armamos el bloque, el trompetista llamó a Bayron, el baterista que toca ahora. Y vamos a tocar con él un día que el otro baterista no pudo y eso se fue dando. Por eso te digo que es una manera muy natural, parece como accidental. Como este no puede hoy, llegó este y termina siendo el que se queda para toda la vida en la banda. Gracias. 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 Gracias.